Iglesia, Comunidad del Amor Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro y ungió con él los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1 al 3. Betania, una aldea acogedora a unos tres kilómetros de Jerusalén. Podemos imaginar a Betania a infinita distancia de los poderes políticos, económicos y religiosos de Jerusalén. En Betania, hogar de Lázaro, Marta y María, es en donde acontece este hecho signado por la generosidad magnánima de una mujer que vierte, perfume y unge a Jesús. Pero también es una expresión de profundo amor que los espectadores difícilmente podrán ignorar o encontrar ordinario. En Betania hay una casa donde se vive en amistad, un hogar abierto, lugar de encuentro de hermanas y hermanos, en donde Jesús, discípulas y discípulos gustan descansar y también recrear sus vidas. En Betania se sienten en casa. Todo tiene sabor a una nueva familia, amistad de siempre, acogida, escucha, diálogo, servicio mutuo. Jesús llega a Betania a la casa del encuentro, espacio para ser y estar con sus amigos y amigas. Entre la intimidad de la casa y todos abren sus corazones y se muestran como son y como están. Jesús revela a todos sus seres la acogida de Marta que confiesa su fe, evocando la resurrección de Lázaro. Y María lo manifiesta derramando un perfume de amor que inunda todo. Jesús se encuentra en este espacio de amistad sin prisas, sin agenda, compartiendo la vida, dándose a sí mismo y aceptando los signos de hospitalidad, de reposo y también de cariño. La iglesia, comunidad del amor, es donde recircula el amor. El apóstol Pablo va a afirmar profundamente y también bellamente que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Una comunidad de amor es entonces una comunidad espiritual, está animada y sostenida por el soplo del Espíritu. No es una comunidad sentimental de gente sin identidad, fotocopiados los unos a los otros. El Espíritu de Dios es el soplo de amor que nos mantiene unidas y unidos con calidad relacional, de acogida y de vinculación afectiva. Martín Luther King, a quien podemos definir como pastor y profeta, va a decir en relación al amor, Poder sin amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor que implica la petición de justicia y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. Resulta importante recordarnos una y otra vez que una comunidad de amor no es autorreferencial, nunca es una comunidad para sí misma, más bien toda ella se refiere al reino y a la misión que implica el seguimiento de Jesús. Un aprendizaje relevante es reaprender el amor para ser verdaderamente comunidades de Betania, al estilo de María, de Marta, casas generosas en la fe y magnánimas al derramar el perfume de su amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios, afirma la primera carta de Juan. El amor en definitiva permite multitud de epifanías, manifestaciones de Dios en nuestra historia y en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades. Este amor mueve nuestras vidas, el cielo y todas las estrellas y podemos afirmar sin temor de equivocarnos que de él son la tierra y su plenitud, el mundo y también sus habitantes. Dios, mi hermano, mi hermana, que te sientas desafiada, desafiado, a que en cada comunidad nos podamos vivir como casa de comunión amorosa, porque en el Espíritu de Jesús somos mujeres y hombres capaces de relacionarnos, acompañarnos, acogernos y contenernos. Convertidos en nueva creación, estamos hechos para la comunión, para generar encuentros más allá de la simpatía o la antipatía. convertidos en mucho más que en viento que sopla por donde quiero, sino que en espíritu que nos transforma, nos vincula y nos familiariza, haciendo que se establezcan entre nosotros lazos más fuertes que los de la carne y la sangre. Y termino, mi querido hermano y hermana, con la oración de Tomás Merton, que dice, Llénanos, pues, de amor y que el amor nos una cuando emprendamos nuestros diversos caminos, unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo y que te permite testimoniar la realidad última que es el amor. El amor ha vencido, el amor es victorioso. Amén. Abrazo fraterno, sonoral. Pastor Américo Jara Reyes, obispo de la Iglesia Metodista Argentina.